Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera y soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera y soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero se atenta que a mente fuego Siempre acta, no necesita vuelo A nadie le cuenta, no me queda con chalo Ella es muy atractiva, primero la sativa Siempre provocativa, soltera vive la vida Entra que baña que se ve bien explosiva Todos los domingos poco, la conviaría, dale, venme Mántame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo no la voy a perder Y tú eres mía, dale, dale, venme Mántame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo no la voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos quemar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré todo bandolero Te juro que de todas las dos primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre digo esto por si decís eso bien Mi amor me complace Me mata siempre quien me lo hace Hay otra que es mentira, pero enrola esta clase Tú más en tu país se roba toda la base Es tan dura que como Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo no la voy a perder Y esto era mío, dale, dale, venme Mátame, sé, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo no la voy a perder Y esto era mío Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos quemar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos quemar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tóngala, Javi Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolera